Vamos con otro tema, hablando de imagen televisión, a través de las redes ustedes nos estuvieron preguntando mucho de qué había pasado con la audiencia del programa de primera mano, este programa de Gustavo Adolfo Infante a raíz de la salida de Michel Rubalcaba, porque tú recuerdas que Michel dijo en sus en vivos que él era el favorito del público que el público lo quería, que el público lo apoyaba y cuando anunciaron su salida en las redes sociales tú podías leer muchos comentarios que decían voy a dejar de ver el programa, ya no lo voy a ver, ya me voy, que no sé qué pero una cosa es lo dicho y otra cosa es el hecho y entonces en las redes nos estuvieron diciendo comenten las audiencias de primera mano cómo le está yendo, bueno pues sí, tengo yo aquí, mira voy a buscar exactamente los números porque tengo aquí unos números interesantes y sobre todo pues sorprendentes porque creo que la gente espera una cosa y va a suceder todo lo contrario, tengo de los últimos días 286 mil espectadores, 316 mil, 278 mil, 317 mil es decir, no se movió nada. No se movió un ápice. No pasó nada. No pasó nada. No. O sea que el buen Michel pues puede estar o no puede estar y el programa sigue con los que sí están, con Mónica y por supuesto con Gustavo Adolfo, ¿no? Hay una frase que aplica para todos. Nadie. Nadie es indispensable, todos somos necesarios. Él sí aportaba un contenido al programa, un carisma al programa. Pero llegó otra chica que también lo hace bastante bien. Pero también llegó alguien que sabe, o sea esa chava sabe, ¿no? Es una periodista de muchos años. Yo la ubico perfecto desde El Gordo y La Flaca. O sea es alguien que ha trabajado también muchos años y que merece su posición, ¿eh? No es ninguna revista, ni una, ni una. Se lo ganó pues. Nada que verienta. No para nada. Esa palabreja. Me encanta decir nada que verienta. Este, no, ella no es nada que verienta. Y entonces, pues el programa sí que igual. Así que para los que nos preguntaron de su audiencia, esos son los ratings oficiales. No pasó nada. Al programa no le pasó nada. Tan tan.